Este es el momento en que empiezan a bajar del buque Momin Prosperi, los buses que provienen de China y que habían zarpado del puerto de Changái el pasado 29 de junio y tiene como destino el sistema de transporte masivo en Cali. 26 buses eléctricos con cero emisiones y 21 buses a gas, es nuestra primera flota también a gas en la ciudad, que también lo que tiene es un ahorro del 90% en las emisiones que pueden sacar otro tipo de combustibles. Estos vehículos poco a poco se irán integrando al sistema de transporte público. Lo primero para decir es que básicamente se elimina la emisión de material particulado fino, es decir, no hay emisiones que afecten la salud de los colegios, vamos a poder respirar un aire limpio. Son buses cero emisiones, significan una ciudad más tranquila porque emiten muchísimo menos ruido. Estos vehículos tienen 9 metros de largo y tienen una capacidad para 50 pasajeros, además de cámaras de seguridad en su interior, sistema wifi y puertos USB para carga de celulares. Esta operación en su totalidad puede estar durando, dedicar a los vehículos 4 horas y a otros elementos 4 horas más para un total de 8 horas de operación, con un personal como lo dije de 40 personas dedicadas. Se espera que aproximadamente en 30 días estos buses ya estén circulando por las principales calles de la capital Vallecaucana. Desde Buenaventura, este es un informe de Ángel Alberto Lurduy para Noticinco, el noticiero con mayor credibilidad en la región. Gracias por ver el video.